Ya ha pasado una semana desde el comienzo de la temporada 0 de Axie Infinity Origin y desde hoy ya se puede empezar a comerciar con runas y amuletos NFT. En este vídeo vamos a ver cuál es el proceso y también algunos consejos que debéis tener en cuenta. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Y la segunda cosita que os quería comentar es sobre todo daros las gracias por el tremendo apoyo y la tremenda acogida que está teniendo la herramienta que sacamos hace unos días de Play.io. Tanto yo como el equipo de bala estamos más que contentos por el arranque que ha tenido esta herramienta y me alegra muchísimo en lo personal que os guste y que os parezca útil. Así que de nuevo mil gracias a todos. Dicho esto, si nos vamos al Marketplace de Axie Infinity, nos vamos por aquí, vemos que si nos vamos a runas o amuletos ya vamos a empezar a ver cositas a la venta. Todavía no hay mucha actividad en el Marketplace porque debéis tener en cuenta una cosa muy simple. Para poder mintear, para poder poner en la blockchain una runa o un amuleto debe pasar al menos una semana desde que lo crafteaste. Ya que la Season 0 comenzó exactamente hace una semana, todavía está la gente empezando a listar las runas y los amuletos que le tocaron el viernes pasado. Por lo tanto, no hay mucha runa, no hay mucho amuleto todavía. Lo que hay bajo mi punto de vista está demasiado caro. Mi consejo es que no compréis nada y esperéis 2, 3, 4 días a que la cosa se normalice. Porque no es normal, por ejemplo, que un pangolín, que es una runa rara, que no es demasiado complicada de conseguir, esté costando ahora mismo 40 dólares en el Marketplace. O la runa de Energy Guru esté alrededor de 35-40 dólares. Estos precios os garantizo que van a bajar, así que tened un poquito de paciencia, que no os puedan las ansias. Porque, repito, todos estos precios van a bajar. La gente lo está poniendo muy caro, básicamente porque sabe que hay gente que es muy ansia. Así que tened en cuenta eso. Y otra de las cosas que quiero explicaros es cómo podéis mintear y cómo podéis poner a la venta tanto runas como amuletos. Y para eso nos tenemos que venir al portal de Origin, que está dentro de vuestras opciones. Simplemente os tenéis que ir, voy a expandir esto para que lo veáis mejor, os tenéis que ir a la parte de Dashboard, abajo a la izquierda. Una vez ahí abrís el Origin Portal y en la parte izquierda vais a tener todas las runas y amuletos que habéis ido crafteando a lo largo de esta semana. Como veréis, algunos de ellos vais a ver que tienen Mintable 1 y otros, como este por ejemplo, el Bubble Paste, que es Mintable 0. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Si es Mintable 0, es que todavía no ha pasado una semana desde su crafteo. En esta temporada 0, para evitar Exploit y para evitar que se líe de cualquier manera, hay que esperar una semana desde que se craftea hasta que se pone a la venta. El proceso para poner a la venta una runa o un amuleto es bien sencillo. Voy a bajar aquí la cámara para que podáis ver este botón de aquí. Todo lo que tenéis que hacer es seleccionar tantas runas o amuletos como queráis. Podéis seleccionar una o podéis seleccionar varios. Hay que tener en cuenta que por cada runa o amuleto que queráis mintear, que queráis poner en la blockchain, hay que pagar 3 dólares en AXS. Vale la pena destacar que esos 3 dólares no van a parar a Sky Mavis como mucha gente piensa. Esos 3 dólares van a parar al tesoro de la comunidad, un fondo que se va formando con el paso de los meses, con el paso de los años, para que el día de mañana podamos seguir teniendo recompensas, etc. No va a parar a manos de Sky Mavis. Por lo tanto, el proceso es muy simple. Yo, por ejemplo, quiero mintear, es decir, sacar del juego y ponerlo en la blockchain. Este amuleto de aquí lo selecciono, le doy a Withdraw, selecciono cuántos quiero mintear. En este caso voy a seleccionar solo uno, le doy a Withdraw y simplemente tengo que firmar la transacción correspondiente que es la que tenéis aquí. Una vez firmada la transacción, como estáis viendo en pantalla, ya tenemos nuestro amuleto NFT en la parte derecha de la pantalla. Como veis hay dos columnas, en la parte derecha tenemos todo lo que es NFT y en la parte izquierda todo lo que está dentro del juego. Que yo quiero volver a pasar algo que tengo en la blockchain al juego o porque he comprado una runa o un amuleto. Seleccionamos, le damos a depositar y el proceso que sigue, digamos, es el siguiente. Cuando tú depositas, lo que haces es quemas en la blockchain esa runa o ese amuleto y lo depositas dentro del juego. Y para meterlo en la blockchain, mintearlo, lo que haces es pagar a XS y poder ponerlo a la venta. Así que ahora simplemente nos vamos al Marketplace, me voy al mercado de Charm, lo tenemos por aquí. Selecciono Bestia, vamos a vender, era este de aquí si no me equivoco. Y en mi inventario vamos a ver que tenemos uno por aquí, por el Total Quantity, uno. Le doy a Vender, pongo la cantidad que quiero vender y mucho ojito con esto porque la cantidad es muy importante. Si tú, por ejemplo, quieres vender 5 a la vez, el precio es el paquete, es el paquete de 5. Así que recomiendo que pongáis 1 a 1 a la venta porque a más de 1 le ha pasado que ha puesto aquí 10 amuletos de no sé qué a 0.04 y de repente se han vendido los 10 a 0.04. Así que mucho ojito con eso. En mi caso voy a ver cuál es el precio que se está vendiendo ahora mismo. 0.006, pues vamos a ponerlo por aquí. Vamos a vender, 1 a 0.006, le damos a probar, firmamos y lo ponemos a la venta. Ya lo tenemos puesto a la venta a un precio de 0.006, justamente lo ha puesto alguien a la venta a 0.004, así que tardará en venderse o tendré que quitarlo y volverlo a poner más barato. La idea es que poder venderlo por un precio más alto de lo que te ha costado. Es la suma de AXS, que son 3 dólares, más el SLP para craftearlo. Así que esperemos que estos primeros días podamos amortizar un poquito esa inversión que hemos hecho dentro del juego. Aún así, he de decir y he de confesar que a mí este sistema todavía no me cierra. El sistema de runas, de amuletos y la quema. El hecho de que caduquen a final de temporada, creo que hay que pensar un poquito más todo eso, pero de todas formas, de todo esto hablaremos en uno de los próximos vídeos. Así que lo dicho, mucho ojito con los precios en estas primeras horas, mucho ojito con poner varios amuletos o runas a la venta al mismo tiempo y poco más. Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y hasta luego.